...desde el Centro de Entrenamiento BBV Albarrial, damos la bienvenida a Omar Govea y a los medios de comunicación, Felipe Galindo, Multimedis. Gracias Emerson. Hola Omar, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Omar, ¿cómo se siente el equipo ahora después de este debut? Que para muchos quizá dejaron muchas cosas para trabajar, dejaron muchas cosas que decir también, pero ustedes como grupo, con la nueva idea del Tan Ortiz, ¿cómo se sintieron y ahora cómo van a afrontar el siguiente partido? Hola Felipe, no, bien, somos conscientes que no se hizo un buen partido. Bueno, viendo los videos, estudiando también un poco lo que se hizo, sabemos que hay muchísimas cosas a mejorar. Tuvimos por momentos lapsos interesantes, nos acercamos un poco a la idea que busca el entrenador, al profe y bueno, trabajando esta semana también para poder corregir las cosas que se hicieron mal. Me parece que para hacer el primer partido era un poco lo que se esperaba. Cambiar el chip a un nuevo estilo de juego no es fácil, pero estamos trabajando y estamos realmente enfocados en lo que debemos hacer para dar una mejor imagen, que es la que debe dar el club de fútbol Monterrey. Como levantaron la mano Jesús, José Luis y Alex. Gracias. Buenos días Omar, Jesús Carvajal del periódico El Norte. Omar, para ti este tipo de partidos, el torneo pasado jugaste, yo si mal no recuerdo, casi todos los partidos, 17 partidos, solo dos de titular, entonces estos partidos en los que estás teniendo la oportunidad y que se perfila que puedas tenerla otra vez como titular, como los tomas tú, sabiendo la competitividad que hay interna en el equipo. Y muy breve también si nos puedes platicar sobre tu situación contractual, venías por un año, si has tenido pláticas o qué hay al respecto. Jesús, ¿verdad? Hola Jesús. Sí, bueno, yo afronto cada día, cada partido con mucha responsabilidad, yo sé lo que el club representa, obviamente tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de jugar de titular este partido. Si soy crítico conmigo mismo, como lo soy siempre, considero que puedo dar mejores partidos, no me sentí muy cómodo. También un poco agarrar la idea que busca el entrenador, como te digo, analizando los partidos, ya entendemos un poco más lo que se busca, al menos lo que busca de mí y de mi posición. Y bueno, regresar esa confianza, obviamente, con los partidos que vienen. Y en cuanto a mi tema contractual, vengo prestado por un año, era de diciembre a diciembre. He tenido pláticas, acercamientos, a mí me encantaría quedarme. Obviamente, eso se verá conforme a rendimiento y bueno, estoy enfocadísimo para poder quedarme en el club y sobre todo para poder conectar con la gente, con la afición y que se sientan atraídos por el estilo de juego que vamos a tener. Omar, José Luis Garza, de BC Deportes. Dentro de lo que te falta todavía, por ejemplo, o les falta, de entender, aplicar el sistema de Fernando, en qué nivel andan o cuál fue en un momento dado lo que tú ves que aún les está pesando, sobre todo en la cuestión defensiva, que al final de cuentas ya no había advertido acerca de lo que se iba a sufrir en el ida y vuelta. Entonces, más o menos, ¿qué tanto falta? Y siguiendo un poquito con el tema de tu contratación, en este caso, ¿estás cerca de que se pueda quedar, de que puedan comprarte o tienes alguna otra idea todavía? Hola, José Luis. En cuanto a la idea que se tiene, yo honestamente siento que nos estamos acercando muchísimo. Hoy incluso fue una muy buena sesión de entrenamiento, donde llegamos a encontrar las líneas de pase que pide el entrenador, defensivamente también tener esa solidez, no dejar tantos espacios. Entonces, haber tenido poco tiempo para preparar el inicio de temporada, me parece que vamos bien, que vamos muy cerca, el equipo está convencido, el equipo sabe que una vez tomando la idea de juego puede ser un equipo muy peligroso. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas, obviamente este fin de semana será una nueva prueba para poder mostrar lo que se ha llevado a cabo esta semana. Y en cuanto a mi tema contractual, a mí me encantaría quedarme, obviamente. Si bien el préstamo, o por temas legales, contractuales, se decidirá en diciembre, lo que yo he platicado un poco con Héctor y con el Prezi, es que hay opción de que me pueda quedar. Eso dependerá también de la temporada. Yo te digo, yo estoy muy feliz aquí, me siento en un grupazo, en una muy buena familia. Y claro que si yo estoy bien, el equipo no durará en comprarme. Y para que yo esté bien, el equipo obviamente tiene que estar bien. Entonces, todo va de la mano, yo estoy muy feliz por el momento, quiero enfocarme realmente en la temporada y cuando sea el momento de decidir, se tomará la decisión. Gracias, Omar. ¿Cómo estás, Omar? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Hola, Alejandro. Omar, recién regresa al fútbol mexicano, el Gutiérrez, el Gutiérrez, no, el Guadalajara, y es un caso similar al tuyo, al de Pizutu, en el caso de Tigres, pero te quería preguntar, ¿por qué crees que tú que se dé una diferencia en cuanto a la opinión cuando se dan situaciones con los equipos regiomontanos, con Rayados y con otro equipo de la ciudad? Regresa un jugador de Europa y vienen críticas para los equipos, que por qué les quitan la oportunidad, les roban un sueño, y vienen otros equipos como el Guadalajara, en el caso de Gutiérrez, y todos lo aplauden. ¿Por qué sientes que se dé esa diferencia? Digo, tú lo viviste también, ¿verdad? Cuando regresaste. Sí, sinceramente, no sé por qué a unos equipos, bueno, sí sé por qué se les exigen más a unos que otros. Obviamente estamos en un estado donde los dos clubes aquí son competitivos. Al menos en mi caso, llegar a Monterrey es obviamente una presión bonita. Creo que Chivas, por el momento en que viene Guti, me parece que es un buen momento, vienen a ser una buena temporada. Guti también viene de una situación donde me parece que había cumplido un buen ciclo, jugó Champions League, quedó campeón, me parece que de una liga y una copa, si no estoy mal. Y me parece que también son situaciones diferentes de donde viene el jugador. Me parece que Guti ya había cumplido su ciclo y quería volver a México, quería tener más ritmo de juego y tener esa visibilidad que no la tenía ya. Marifero y después Matías. Gracias. Hola Omar, Marifero y Bañez de Canal 28. Preguntarte, ahora viene el partido en casa, viene el partido con la afición, qué tanto les puede generar a lo mejor ansiedad o emoción el tener ese partido. Y preguntarte un poquito de selección, qué tanto, se decía mucho que ahorita ya no motiva a los jugadores ir a selección, qué tanto estás de acuerdo tú con ese tipo de declaraciones que se han hecho, que ya no es como, ah, quiero ir a jugar a mi selección. Hola, Marifero. Del partido del fin de semana, no, estamos obviamente ansiosos. Jugar en casa siempre es lindo. Esperamos también tener buena respuesta de los aficionados, que se sienta un jugador más dentro del campo y bueno, ojalá que ellos puedan sentir también que estamos conectando con la idea de juego y que seguramente les agradará. Es la idea hacer un fútbol atractivo para nosotros y seguramente la gente se conectará. Y de selección mexicana yo no estoy de acuerdo. Yo estoy convencido, sin aún preguntarles a los chicos, es un orgullo estar en selección. Yo creo que no hay nada más lindo que representar a tu país. Ahora también está la Copa Oro, donde se puede ganar un torneo muy importante. Entonces, yo considero que la gente, los jugadores que son llamados, no tienen una alegría más grande que representar a la selección. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Matías Giraudi para Once Diario. Justo también hablando un poquito de esto de que el fin de semana juegan en casa. No sé si un mensaje, pero qué decirles a aquellos hinchas que por ahí están un poquito desesperados cuando el equipo no gana, al igual que todos en la liga tuvieron poco tiempo, se necesita un poquito de tiempo también para agarrarle la mano a todo esto que hablabas del Tano. ¿Qué decirles? Que aguanten, que paren un poquito, que sepan entender también. Y una cortita nada más, ¿qué cambia a los mediocampistas? Porque ya hablamos de lo ofensivo del equipo, pero ¿qué cambia de lo que les pide el Tano a lo que estaban acostumbrados a hacer? Hola Matías. A la visión no, pedirles que tengan paciencia. El equipo, como les comenté, estábamos trabajando intensamente para tener clara la idea de juego, para salir de esa construcción, para una vez estando en posición ofensiva, cómo poder penetrar y obviamente cuando no se tiene el balón, cómo ser sólidos defensivamente. Estamos trabajando, como te digo, hoy fue una sesión muy buena de trabajo donde vamos teniendo claras esas ideas. Entonces, estoy convencido y honestamente el equipo también está convencido. Nosotros sabemos que teniendo esa idea clara va a ser un fútbol muy, muy peligroso para cualquier rival que nos enfrentemos. ¿Y la otra? ¿Cuál fue, perdón? La de la diferencia entre lo que hacían los mediocampistas antes... Ah, y ahora lo que se busca, lo que nos pide el Tano es obviamente que salgamos a buscar nosotros el balón, que los que construyan el juego seamos directamente nosotros. Si bien tuvimos este partido en San Luis con mucho balón largo, lo que obviamente se pide en los videos es que baje uno de los dos medios para que pueda sacar el balón en construcción. Incluso para que puedan abrir un poco también los centrales y poder tener esa profundidad y esa apertura también con los laterales. Honestamente a mí me gusta mucho el estilo, el equipo lo va tomando poco a poco y creo que con los jugadores que hay y el plantel que tenemos se pueden hacer cosas muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta por Omar? Bueno, última, por favor. Ya, ya. No, lo que pasa es que Romo está con la selección, el caso de Ortiz hace un par de días tuvo que dejar el entrenamiento. ¿Cómo está la media cancha en ese sentido? ¿Tú estás ahí? ¿Con quién estuviste hoy? Platícanos. Bueno, línea por línea creo que hay muy buenos jugadores. El plantel es muy bueno, es muy fuerte en cualquier posición donde tú la veas. Celso incluso entrenó hoy, se salió un día por molestias y todo está bajo control. Si no, está también Jonah que lo ha hecho muy bien. Están los chicos, Make y Joel, que vienen trabajando muy fuerte y para nosotros no hay día de descanso, no nos podemos relajar porque sabemos que hay gente que viene atrás pisando fuerte, como en mi caso me tocó también la temporada pasada. Entonces, no, me parece que estamos muy bien físicamente, hemos trabajado, se trabaja muy intenso con el nuevo cuerpo técnico y estamos tomando mucha fuerza. Gracias a Omar Govea y gracias a todos por esta transmisión en vivo. Buenos días.